Luego de una larga audiencia que terminó alrededor de las 4 de la mañana de lunes, otros dos exfuncionarios del Proyecto Metro de la Línea 12 fueron vinculados a Proceso. Los imputados fueron el exdirector responsable de la obra construcción, Guillermo N., y el exsubdirector de obra civil, Héctor N., esto por el desplome de los vagones, una tragedia que obviamente muchos mexicanos pedían que no quedara impune y que se deslindaran responsabilidades. Una vez concluida la audiencia, el asesor jurídico de 13 víctimas, Teófilo Benítez, sostuvo vamos a seguir con la búsqueda de la verdad, de que las víctimas obtengan justicia, que los culpables sean detenidos y que las leyes en verdad actúen en favor de los afectados. Además reiteró que debe de haber justicia para todos los fallecidos y los culpables de la falta de mantenimiento y por la deficiente construcción tienen que pagar, que no los sigan defendiendo, cuidándolos y protegiéndolos como han hecho hasta ahora. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.